Vamos a hablar, Alex, nuevamente de música. Yo les dije a ustedes que en el día de hoy tenemos mucha música en este show y hay que presentarle a un querendón de la casa. Lo conocimos desde Massa del Díaz, lo ha actuado en muchísimas novelas, pero ahorita tiene su carrera súper enfocada en lo que es la música y viene a presentarnos el tema Quickie. Usted escuchó muy bien. Quickie, vamos a ver qué nos cuenta Gen Carlos Canela. Vamos a ver. Quique es una canción que definitivamente se hizo con el fin de despertar el sentido del humor en la gente, estimular a la gente en estas épocas de fiesta y darle a la gente buena vibra. O sea, un motivo más para bailar, para celebrar y darle la bienvenida al año nuevo, al 2021 con el pie derecho. Y pues nada, Massa y yo nuevamente nos juntamos. Esta vez es especial porque es primera vez que él canta en una canción conmigo. Está como fiche, como artista, no solamente como productor, después de tantos años de conocernos. Así que si no lo han escuchado y no han visto el video, vayan a YouTube ahora mismo y está disponible en todas las plataformas digitales. Yo nunca he escuchado una canción que hable del Quickie. Y es un término que todos conocemos, que muchos conocemos. Así que me pareció sumamente original. A mí me encantan esos temas originales que hablan de cosas que todo el mundo sabe, ¿me entiende? Que tiene una popularidad universal, pero que no está saturado, que no lo han usado y abusado, ¿me entiende? Siempre tratamos de buscar ese ingrediente original. Y creo que esta canción lo tiene. ¿Saben qué? Me encanta a Giancarlos Canela, que siempre le pone un tema un poco arriesgado y muy único a sus canciones. ¿Se acuerdan? De Bajito, ahora con Quickie. Hay muchas que son muy, muy sexys. Y bueno, ¿qué tiene de malo un Quickie? Yo no sé. Ay, 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 qué pregunta es la Frédéric más adelante. Pero chicos, yo lo que les quiero decir es que a mí me gusta mucho verlo en esta faceta de cantante, porque él la disfruta muchísimo. Sin embargo, me gustaría verlo nuevamente en las novelas. Uno que no habíamos visto en las novelas es William Levy. Ahora él va con todo, con esta nueva novela, Café con Aroma de Mujer. Y Giancarlos Canela es muy recordado como actor en el mercado latino. Así que ojalá se anime y nos tire una novelita muy pronto. ¿No es así, mi Frédéric? La verdad que sí. Ya que me preguntaste por Quickie, no. Mejor te respondo más adelante. Porque depende de muchas cosas también.